¡Qué puto espectáculo es esto! De verdad, o sea, no tiene sentido No tiene sentido lo bueno que está No tiene sentido, vaya maravilla O sea, estoy preparando la grabación, levantarme Y dar un abrazo a Doña Julia Muy buenas a todos, soy Pablo Cazali, de Cenando con Pablo Y lo único estable en mi vida es el hambre Hoy os traigo una nueva visita, con mucha euforia Y con mucha alegría, porque estamos delante De un restaurante mítico, mítico En Madrid, esto es una leyenda Es una eminencia, y como para no serlo Sabiendo quién hay detrás de los fogones Nada más y nada menos que Julia Bombín Una señora con 80 años Llevan años preparando aquí en este local Comida casera, que es lo que vengo a traerte hoy Los platos tradicionales De todas las vidas, esos platos de cuchara Esos platos como los que te podría hacer tu abuela Y esos platos que son los que vamos a vivir hoy El restaurante se llama Los Asturianos Un restaurante clásico, tradicional De toda la vida, muy humilde Tanto por lo que vais a ver por dentro como lo que se ve por fuera Tenemos aquí esta terracita en el exterior Justo ahí la calle Fibermúdez Y aquí este local, con un montón de pegatinas en la fachada Y una cocina en el interior Que espero que me emocione, ya que es mi primera vez Así que vamos a ver qué tal se come En este restaurante tan mítico Y tan querido en Madrid Los Asturianos Dirigido por una señora de 80 años A ver si tengo el placer de conocerla Probar su comida Y posteriormente, halagarla A ver qué sucede Amigos, vamos a conocer A la doña Heracher A doña Julia Con nada más y nada menos que 80 años ¿Qué pasa? ¡Qué casualidad! Pablo Pablo, Pablo Mag, este joven te quiero conocer Muy buenas, ¿qué tal? Bien, en Cusa Que nada, bien prensa que... Que eso, que... Bueno, no, miento Prensa no Sacha Sacha me recomendó venir aquí Que mi hijo cocina muy bien Y tengo papá con unos amigos que han estado por aquí Así que nada He pedido un montón de platos, ¿eh? Sí, sí Así que nada Un placer Plateas Bueno, charla breve Muy breve Me acaba de decir Este chico que creo que es el encargado Se llama Alberto Según pone en este carterito aquí Lo bueno es tener en las chuletas Que es de Burgos Y que es muy tímida Si algún burgo alés Me está viendo Que comente si de verdad consideres tímido Y nada Vamos a seguir por este casillito Tan estrecho Que es donde se encuentra el comedor Y esa salida tan pequeña Muy pegada a la mesa entre sí Pero sinceramente Me da igual el confort y la comunidad Porque hoy he venido a probar Comida casera de la de toda la vida Y se han pedido muchos platos Vamos a ver el rato Y te cuento cosillas Pues ya estamos por aquí Por la mesa Qué curioso el local O sea Es como una tasca De las de toda la vida Muy pero que muy reducción de emisiones Y eso me cuesta creer Que un local que abrí ese día de hoy Le permitiesen Vamos lo que es la burocracia O doctor Marguerito Y demás Y dejasen tener un pasillo Tan tan estrecho Tiene su encanto Al igual que se haya En esta salita tan tan pequeña Ahí está ladrillo visto Que por lo visto es del siglo XIX El local tiene un montón de años Según me ha estado contando Alberto El encargado Toda la mesa vestida con su mantel La sillita de madera Espero que sea cómoda Y recoja bien la espalda Durante toda la experiencia Y nada Haber estado ahí en cocina Haber conocido a doña Julia Pues es una cosa que me ha molado mucho La verdad es que no sabía Si me lo voy a cruzar aquí o no Pero bueno Parece que está día tras día Dando el callo Y vamos a ver que tal Es esa cocina Que lleva hace unos años A ver si me recuerda Y os recuerda a vosotros Viendo este vídeo A la que hacen nuestras abuelas Que vivan las abuelas Las mejores cocineras del mundo De hecho este vídeo Se lo voy a dedicar En homenaje a la mía Que se llama Julia Nos dejó hace unos años Pero creo que Si estuviese aquí Le gustaría ver esto Y nada Vamos a decir La comemos Y para ver que se come Nada mejor que empezar Con la carta Carta en la que tenemos además El menú del día Este menú del día Que también lo tenemos En el exterior A un precio de 15 euros Tres opciones A elegir como primeros Fogada asturiana Siendo el sitio asturiano Por lo visto el fundador Imagino que será El marido de doña Julia Es asturiano Gazpacho O ensaladilla rusa Y como segundo O sea escoger Salmón a la plancha Con ensalada Muslito de pato confitado Con bármela de ciruela O revuelto de agentes y gambas 15 euros En terrazo Un recargo de 1 euro O sea las 16 Indican en negrita O sea Es más vistoso Eso Que el resto del menú El menú no se cambia Es decir Que no puedes hacer un remix Nada por el estilo Ahí me han jodido Y te incluye Bebida Pan Postre O café No es de lo menos Del día más barato de Madrid Ni mucho menos Pero aquí vamos a ver Si hay buena calidad de precio Si encontramos comida Comida casera de verdad Y vamos a ver si la encontramos Y para ver si la encontramos Tenemos la carta Comienza como toda la vida Con los entrantes Hay beberchos a la sartén Con ajo Aceite oliva Y perejil Imagino que será Todo junto No un tipo Bueno No es coger Tabla de quesos asturianos De asturias Gambas al ajillo Anchuas artesanas de llanes Cabillas de ericios Ericios Yo juraría que en Asturias Se llama oricios O ericios No lo sé Ahora lo preguntaré Carpacho de rape Sardinas marinadas a la sidra Curioso Madre mía Uff Tienen también habitas Con morcilla de matachana Es decir Morcilla de león A un precio de 13 euros Tienen también esta morcilla Con un puré de pimiento del piquillo Y pasas Teciner Bui del Valle del Esla Choriza a la sidra Albóndigas de boletus Con salsa de hongos Y ojo a los platos de cuchara Favada asturiana 19 euros Faves con boletus y foie 19 euros Verdinas con marisco 21 euros Que estamos en temporada Potas turiano 19 euros Y caldo gallego 11 euros Y adicionalmente Un poco alejado Una sopa de ajo con huevo Por 11 euros Dos tipos de ensaladas Cuatro carnes Terminando con una carrillera De buey estofada Unos cuantos pescados Y un revuelto Hay rape Bonito Merluza la sidra Merluza la velarmino Los precios parece que se han actualizado Por el IPC Y después los postres Con cinco opciones Que te contaré Si se llega con el gur al final Mi tarea Esforzar el estómago Y sobre todo disfrutar Hoy esperemos pegar brincos Y en cuestión de segundos Empezamos con las emociones fuertes Estaba hablando de los menú del día Y he visto a olvidar Los lunes hay fabada Los lunes siempre hay fabada Con el menú del día Que siempre son 15 euros, ¿no? Sí Vale Martes siempre he visto de patata Ahora es marmitaco En temporada de setas Puede ser níscalos Con costillas Con terneras Siempre he visto patatas Los martes Miércoles siempre cocido madrileño Jueves siempre lentejas Y morcillo Luego cambian el resto de platos Hostia, lentejas con morcillo dentro, ¿no? No, no, lentejas Y segundo morcillos de hoja Que se han cargado en Asturias Pero eso es especialidad Y aparte hay otras opciones ¿O solo eso? No, no, otras opciones Siempre hay tres primeros, tres segundos Pero esos platos son fijos Vale Esos días de la semana Y el viernes pote Asturias Vale Es una maravilla Bueno, estamos al lunes Toca fabada Y tú tienes que pensar Que día vas a venir Para ver qué te pedirías O qué carta Muy bien, perfecto Vamos a darle Y luego la carta cambia poco Pero hay algunas cosas Que sí que en el momento del año Están más ricas O no tenemos La temporada, vamos Sardina Sardina vaina, sembrada de sidra Con sopa de tomate Aceite de héroe buena Ahora tenemos una ensalada También Que es una ensalada De bacalao fresco Ligeramente humado Con pulpa de tomate Rallado, aceite de cebollino Solamente lo hacemos Cuando hay tomate de huerta De verdad O sea, no tomate que no huele Sino tomate que sale Por ejemplo Cuando hay setas Siempre hay setas O sea, cuando estamos Temporada del atún Hacemos atún con topa Bueno, el marmitá Como me ha dicho Con tomate o ventresca de bonito Hay algunos platos Que van saliendo de la carta En función de la estacionalidad Muy bien Muy bien Vamos a ver Gracias ¿Cómo empieza esto? Quede comida ahí en la mesa Y lo que queda por venir Hoy tenemos un gran homenaje A comida casera Y por homenaje La siesta que va a tocar después Que mínimo va a ser de dos horas Bueno, os cuento Primeras selecciones En primer lugar Este aperitivo por aquí Tenemos los picos Y el chorizo Qué rico Y para combinar con el chorizo Tenemos, como no El pan Aquí lo han traído Cuán importante es el pan En un restaurante No, Marín Me da que se va a usar mucho hoy Y os cuento Se ha pedido Tanto un menú del día Como platos de carta Luego al final del vídeo Veréis el ticket de la cuenta Con cuánto me cuesta la comida Y qué me ha parecido cada cosa Así como el desglose De cada precio Bueno, qué me ha parecido cada cosa Lo vas a ver ahora en vivo Y empezamos con este gazpachito Perteneciente al menú del día Una de las tres opciones Que tienes como primero Está densito Tiene algo de grumo No está como muy licuado El otro día estuve grabando El chulatón más barato de Madrid Que cuesta 22 euros Yo lo publiqué en el canal en su momento Y me llegó un gazpacho Que yo no notaba esa hora abajo Pues decirlo que este es todo lo contrario Se nota mucho Está muy rico Y es súper refrescante Porque estamos ahora mismo en agosto Y hace un calor aquí en Madrid Y que te torras Vamos a meterle aquí pan Como cuando haces un buen salmorejo Que yo personalmente prefiero salmorejo Al gazpacho Pero me eches uno u otro No me lo pongas en carta Porque me veré la obligación de pedirlo Qué bien se come en España Asturias, patria querida Asturias de mis amores Vamos con unas anchoas Que no son cántabras No son de Santoña Son anchoas de llanes Yo conocía las de lastres Y las hacen las de malazas Hazas Escrito con H Están muy ricas Y vamos a probar estas de llanes Anchoas artesanas Están nadando en una camita de aceite Y tenemos además Un poco de pimiento A ver si son carrositas Qué blandas En cuanto roza tu diente La partes La haces tuya Es una anchoa muy sumisa Qué ricas Encima de punto de sal perfectas Nada, nada ha subido Mezclemos con el pimentito Un majar Aquí no hay no, vale Esto no es Cocina Autor Aquí tienen todo pensado Madre mía El moj Como me mola Vamos a hacer Lo que creo va a ser El bocado de máximo disfrute Mojamos El pan en el aceite Como dice Ginés Correguela Que empape bien de bien No, bien de bien Lo he sumado yo Le ponemos Una anchoita Con cuidado de no Manchas a los dedos Y por encima Un pimiento Y así tenemos esto montadito Y es fantástico De verdad que Bueno Cómo está empezando esto Mi novedad Cómo vaya a terminar Fuego el aceite Fede errores Fede errores Ahora tenemos Malagasta Pero esto se ha acabado La producción Hasta que llegue la nueva En la vida del más o menos Y cambiaremos Hay cosas que van cambiando Sí, sí, sí Le imagino Y los distintos proveedores Que tendréis Las anchoas también van cambiando Vale, vale, vale Las anchoas es como El jabón súper irregular Entonces vamos cambiando Antes teníamos Nardi Y justo el mes pasado Hemos empezado a tener Cases Antoña Hacer el círculo No me va a dar Es papelito Se imprime otro Y ya está Bueno, pues por cambiar Os cambio ahora Lo que he dicho antes Al final Le hago cartón a una cosa Y es lo que os comento Y resulta que las anchoas No son de llanes Son de Santoña Claro, cuando me viene el chico Y me ha dicho ¿Qué tal las anchoas? Le digo buenísimas Me dice Son de casa Santoña Y yo Santoña Pero no eran de llanes Según pone carta Ah, no Pues un error Que bien que me lo has dicho Así que bueno Ahí queda aclarado No son Asturias Asturianas Pero así lo repito Pucha Asturias Que me gusta mucho Y de Asturias es esto Bueno, las sardinas No, pero sí que es cierto Vienen marinadas En un vinagre de sidra Y tenemos además Una sopita de tomate Que por el color Parece un salmorejo Vamos a darle el corte A ver qué tal Esta sardinita Bueno, sí que sabe la sidra También voy a decir una cosa No suelo comer mucho sardina Pero deciros Y en cuanto a sabor Me recuerda un montón A un boquerón Obviamente es otro producto Mayor tamaño Más grosor Se nota la mordida Que es distinto Al final Un anchoa y un boquerón Sí que tienen que ver Pero una sardina y un boquerón Nada de nada Vamos a ver Está rico No es el mejor plato de hoy Pero tiene su encanto La verdad es que ese vinagre de sidra Me ha parecido muy curioso Y tan curioso Que lo vamos a mojar con el pan Y lo aprovechamos Que para eso está Voy a decir una cosa Tengo que ir más a sitios de este tipo Me encanta la alta cocina Lo creativo Las moderneces Lo pijito Lo sibalita Lo que te va con hambre Y luego al que va O al McDonald's Pero joder Al final probar cosas de toda la vida Tan tan ricas Y tan sencillas Es un manjar Así que a ver si Meto más contenido de este En redes Tú lo tienes que apoyar Dándole like Suscribiéndote Y esas cosillas Y nada Y que toque lo que toque Habrá 50-50 O 60-40 O 40-60 Y a seguir disfrutando Voy a compartir esto con mi pareja Y pasamos a un platito De cuchara Yo no soy escrupuloso Pero me acabo de encontrar Un pelo en las faves Habrá sido sin querer Pero bueno Yo lo comparto Para que la gente sepa Que aquí se cuenta todo Tanto lo bueno Y con lo malo Vamos a la cata De estas verdinas Que repito Estamos en temporada No es porque lo supieses Sino porque me lo han comentado Son unas verdinas con marisco Estas alubias Estas judías Son de tonos verdes Que deduco que de ahí Da el nombre de verdinas Y son muy típicas de Asturias Sobre todo en platos Con pescado De hecho yo he estado En el Casa Marcial De Nacho Manzano Y me acuerdo que me hicieron Un plato de verdinas No recuerdo con qué Que fue espectacular Ahora diréis Pues si no te acordas tanto No te gustó Lo problema es que cada día Estoy en un sitio nuevo Y la memoria acaba fallando Está curioso Porque viene con la gambita Parece que tenemos también Esto que imagino Será rape Me lo creo Tenemos también Los perperechos Un poquito de pimientito Y lo que tenemos Es un plato Muy rico Y tenemos un guiso De los de toda la vida Que al final resulta Ser un plato Que a más pruebas Más te gusta O sea comparo Mi bocado 6 con el 1 Y ya estamos subiendo el nivel El sabor es agradable Pero no es nada potente Ni a marisco Ni a pescado Viene bien de bichito Este plato No es el tamaño de carta Pero claro Yo pido un montón de platos Pero me ha dicho el chico No, yo te recomiendo Que en vez de la fabada Que ahora vendrá una Te piden las verdinas Y le he dicho Mira, pues ponme las verdinas también Y por las cantidades y demás Pues al final Me han podido hacer Una ración más pequeñita Una degustación Muy rico Esto es lo que te decía Es bacalao fresco Cortado en lámina Ligeramente ahumado Tomate rallado Aceite de bovino Ya digo Solo cuando hay tomate bueno Empezamos hace un mes Porque el tomate bueno Es el de septiembre Ahora es cuando este plato Empieza a estar cada año Tomate tiene aroma y sabor Tomate de bueno Tomate flojo de invierno Sí, sí Que no tiene canto Vale, vamos a ver que tos Después llegan más platos Cortesía de la casa Acabo de regalarme una miel saliente Lo probaremos Está bueno se hizo Y si no también Y sigamos disfrutando de aquí De la cuchara Un momento, un momento Que claro Yo aquí pasándole el plato A mi chica Pero se me haría una cosa Muy importante O sea, lo compartí Está muy bien Pero no compartas Sin no haber mojado el pan antes No lo compartía Vamos con este tiradito De bacalao Con ese tomate Tan tan bueno Que comentan Que tienen Pues sí que es bueno el tomate Aparte con el aceitillo Que eso siempre mejora Fantástico, eh Muy buen plato Esto si volviese Me lo pediría otra vez El bacalao No es nada potente No lo traes muy salado No obstante Reconoces que estás ante él El tomate ahí trituradito Muy agradable Mmm Que plato es rico Yo sinceramente El bacalao no es de mis pescados favoritos Y creo que por culpa de ello Este plato me ha sorprendido tanto Una combinación de clásicos Y de cosas de temporada Que solamente tenemos en ese momento ¿Sabes? Lo ideal siempre Fue Satcha el que me recomendó Venir aquí Satcha, claro Estuve en la plena que fui y tal Y me dijo Tienes que ir a este sitio A comer Ah, sí que ha sido un crack Satcha viene mucho Yo voy mucho allí Bueno, nos jugamos hace muchos años Sí, sí Bueno, tío Yo cuando fui me fascinó su cocina A mí cuando me preguntan ¿Cuál es el restaurante favorito? Yo digo Primero de mi madre Porque es mi madre Sí, sí Y luego Satcha Satcha Y tu madre es doña Julia Te deduzco, ¿no? Sí, sí, sí ¿Hasta cuándo crees que estará tú cocinando? Hasta... Hasta que hora la quede Nercida, ¿no? Mi abuela se murió con 106 años ¡Ostras! Y a mi madre la pandemia lo pasó fatal Todavía hay que ir trabajando Claro, sí, sí De frenar en seco Si a ti tenía claro que no me quería jubilar Ahora ya sí que lo tengo Súper, súper claro La semana pasada que tenía una mano Que le doblí y tal Y a mi hermano O sea, que en un momento dado Sí Mi hermano... Sí, pero mientras sea en sus facultades Va a venir y va a hacerlo Claro Qué buena Ojalá sea muchos años más Que maravilla Bueno, por el momento cocina muy bien Vamos a verlo Gracias Veamos qué tal el muslamen Este confit de pato Con mermelada y ciruelas Ponía Al pato le van muy bien Los tonos dulces Y los cítricos A ver Escucha Cuando entra la ciruela Disfruta de lo lindo, ¿eh? Madre mía He empezado Y no me ha convencido Pero de repente Ante el sabor de la ciruela Que al final Vas a muchos restaurantes Igual que yo Hay sabores que te llegan antes Otro después Y en el momento En el momento de entrar la ciruela Madre mía, qué barbaridad Tú vas a acabar conmigo hoy, ¿no? Y sin conocernos, ¿eh? Qué buena Clásico En Asturias se llama zancarrón, ¿vale? Es la pieza de los fobuscos sin hueso Qué buena Bueno, otro plato más Vamos a dejarlo ahí retirado Que nos centremos en esto Bueno, deciros que el pato Este plato está brutal, ¿eh? Pues diría que por el momento Es el mejor de la comida Qué bien, qué bien le queda Encima este es del menú, ¿eh? O sea El menú de 15 euros Por el momento llevamos El pan Del agua Que por cierto Para cubrir esto Este fue en esta La pena que como no pilla otra Nos haremos el precio del agua En carta Aunque recorreis a 10 euros Como segundo El confit de pato con la ciruela Y me estoy en el primero El gazpacho Y quedaría el postre Bueno, deciros De este plato Que me parece fantástico Un acierto Me ha asustado el cortarlo Podría estar como un poco seco el pato Pero lo pruebas Y se te olvida por completo Tampoco es una cosa ultra jugosa Ni mucho menos Pero yo lo que valoro es La mezcla El sabor de la carne Con la mermela de ciruela Es un espectáculo Y es de esos espectáculos Que te obligan A darle sin miedo al pan Esto va a ser la gloria, ¿eh? Yo lo presiento Yo no es por nada Pero no me he ido Y estoy pensando en regresar Estaba yo con el pinganillo puesto Y acaba de soltar Alberto He encargado E hijo de Doña Julia A otras mesas Dice, claro Que son platos Que llevamos cocinando A 50 años Y obviamente Cuando algo lo hacéis Pues chale Que estén aquí Pues funcionando Creo que he visto un hueco Que abre de lunes a viernes Pues eso son Son 5 a la semana Son 20 al mes Por 12 son 300 Bueno Que son días y días Haciendo Haciendo platos Y se nota Que tienen Buen desempeño Por cierto Sigo flipando con el pato La piel tan jugosita Como en la mermela de ciruela Buah Que brutalidad Que brutalidad de plato Merezo un montón la pena Veamos que tal Este morcillo Es muy pero que muy potente Está tierno Recuerda como unas carrilleras En cuanto a texturas Y un poquito de sabor No voy a entrar en su ejecución Y el sabor deciros Que está bien Pero no es un plato Que a mí me flipe No lo pediría de carta Si volviese No sé cómo será tu caso Y lo que quiero que lleguen Es más cosillas Así que a ver con qué nos sorprende Con qué nos sorprende Con lo que yo le he pedido Para ver si me sorprende con eso Seguimos con más platos De cuchara Tenemos aquí Estas habitas Con morcilla de matachana Morcilla de león Va un poco estar en sabor Es como un perinácido Es como Va a sonar un poco A extrañar Pero como si llevase vinagre En la elaboración Las habitas están muy blanditas Y la morcilla Igual Es prácticamente como una pasta Está rico Es un plato que Creo que tendrá su público Yo no lo voy a poner en la cumbre De los platos de hoy Pero a lo mejor Si a los siguientes En carta Da lugar al error Porque tú ves Albóndigas de boletus Con crema de hongos Crees que las albóndigas Las hacen con boletus Que si no me preguntes Cómo de un boletus Hace una albóndiga Ahí no me meto Pero cosas han visto Pero claro Me han dicho ahora Que son albóndigas de carne Y que llevan por encima Esta cremita de boletus Cremita que por cierto Voy a probar primero Es como espesita Y te das la sensación De que necesitan mascarla Pero una vez lo haces Como que es muy frágil Textura más curiosa Vamos a ver qué tal Con la carne Son las albóndigas De la abuela Son las albóndigas de la abuela Por el saborcillo El ajito Por lo sueltas que están O sea Cuando una albóndiga Es como una burger Cuando no notas Que está prensada Que hay una forma Cuando simplemente Dejas que fluya Y vas mascando Pasando la lengua Se va repartiendo Ahí por un papel Las gustativas Cuando ves que está así de suelta Cuando ves que Se deshace con facilidad Míralo Míralo aquí mismo Es cuando sabes que estás Ante unas buenas albóndigas Unos albóndigones Qué buenas Qué buenas No sé si será ternera Si será vaca Desde luego Que sabor de la albóndiga Y la textura Sobresaliente La mezcla con el boletus Está bien Tampoco me vuelve loco No es una mezcla Que quite el hipo Pero lo que sí he hecho Es quitar de mi lista De pendientes Un sitio Que creo que me estáis viendo Disfrutar Al final El gemido no engaña Y se está gozando Bien de bien Soy amante de la fabada Pero confieso Que todas esas fabadas Voy a decir una palabra Que quizás no es la propiedad Pero bueno Para que os hagáis una idea Extravagantes No las he probado Aplicable Tanto a esas fabes Con almejas O con mariscos Se practican En alguno Que otro restaurante Tanto australianos En Nari Como en plena Asturias Y ojo con estas Porque son las fabes Con boletus Y fua A ver qué tal Esa mezcla Con set y fua No, qué frío coño Uy, qué caliente Sí, sí, sí Ha sido del shock Un boleto es muy tierno Y les fabes Súper, súper calientes Unas buenas alubias Yo quiero coger El fua por ahí Que yo creo va a ser No, esto no es No, eso no va a ser Que el plato venga dispuesto En una cazorita de barro No ayuda precisamente A que se atempere No lo tengo que joder Procuro coger la parte superior Es un plato con mucho sabor Muchísimo Muy potente ¿Te saborcía fua? ¿Se lo notas? Sí Pero quizás porque tú En tu mente Ya te estás Como predisponiendo A que lleva fua Porque a lo mejor Si no me hubiesen dicho Que lleva fua No habría salido de mí De volver Tus electrocitos Están súper blanditos Es un plato rico Diferente a la fabada Asturias No toda la vida Me gusta Para el igual que lo comentan otros No tiene esa excelencia Que por ejemplo Si hemos experimentado Con el confit de pato Así que Creo que si volviese En vez de esta fabada Quizás probaría La tradicional de siempre Bueno Momento postres Veo en carta Que hay 5 disponibles Tenemos un flan de queso fresco Estrella de la casa Sórbete de limón Con el lujo de hierba Si pasas Precios 7 euros también Mousse de chocolate Con aceite de oliva Virgen extra Pimienta y sal maldón Un postre muy catalán El queso a fuego al pitu Que es un queso ligeramente Picantito Con nueces caramelizadas Y miel Y queso cabrales 100 gramos Si el a fuego al pitu Fuese una mousse O algo Lo pediría Pero siendo un queso suelto Creo que lo vamos a dejar al margen Y se va a probar El flan de queso fresco Unas natillas que me han comentado Que las ofrecen como parte del menú Y a ver Qué tal están estos postres Casaritos Vamos con los postres Hemos pedido Dos Uno de ellos Es el estrella de la casa Este flan de queso Buah Buah Es el broche que necesitaba Para irme pegando brincos Bueno Ya me iba a ir así Pero con este con más razón Joder Y solo lo pruebo una vez Qué puto espectáculo es esto De verdad O sea No tiene sentido No tiene sentido Lo bueno que está No tiene sentido Vaya maravilla O sea Estoy preparando la grabación Levantarme Y dar un abrazo a doña Julia Si es ella la que hace el fan Si es alguien su equipo Pues saluda a esa persona O a las dos Porque Madre mía Estoy por pedirme otro Si tienen existencias Qué rico Es perfecto tío Textura de flan Sabe a queso Está muy dulce Se deshace en tu boca Buah Qué espectáculo Qué bueno Qué bueno Madre amor hermoso Madre amor hermoso Yo voy a decir una cosa Creo que lo perfecto Si vienes aquí Es Anchoas Con ficepato con ciruela Y terminas con esto Y te vas Que te cagas De contento Perdóname la expresión Me da locura Me da locura Está increíble Encima Con razón Cuando se despide antes Alberto Me ha dicho Ese postre es la estrella de la casa Y es el único Que tiene receta secreta O manda huevos Porque justo es el mejor No sé cómo lo harán Pero De verdad Estoy diciendo una cosa Estoy por pedir pan otra vez Y arrabañar esto Porque He vibrado O sea Qué top Y vamos a ver Las natillas Dudo que me emocione tanto Vienen con la canela Por encima Vamos a removerlas Hacemos aquí La turbina Uy que densitas eh Madre mía Son muy muy densas eh Muy densas Aparece una textura Que no se siente Nada artificial Es un postre muy rico Pero es que el Dante Me ha flipado O sea El flan de queso Creo que no va incluido en el menú Es una putada La verdad Pero es un postre Que tenéis que pedir Si o si Esperen que pongan el menú No se cambia nada Pero bueno Muy bien Ahora me pregunto Cuánto ha sido el total De esta comida Que te cuento a continuación Por aquí la cuenta Os cuento cuánto ha sido Y me voy a ir a coccionar Un abrazo A ver si Y no se lo tomo mal Bueno Os cuento Total de esta comida Ha sido de 94,40 euros Cualquier persona que se le diga Que me he gastado 90 y pico euros Casi 100 En comer en este restaurante Diría Pero loco ¿Qué te has pedido? Y es lo que he pedido Muchas cosas Que no me he terminado todo Obviamente Para poder contaros Cuáles son mis selecciones Pre-electas Porque sinceramente Si proba un menú del día Que son dos platos Y un postre Y un plato más Haceros una valoración De un restaurante Con solo cuatro platos Me parece muy impreciso Porque puede que Fracase los cuatro Que acepten los cuatro Y es algo injusto Así que mejor lo que hemos tenido Que ha habido Pues dos platos del menú Tres, cuatro, cinco, seis Seis más dos postres Joder Ocho platos Creo que es una cosa razonable Y aquí hay abundancia Ya sabes Igual hay abundancia de suscriptores Así que venga Todo el mundo hay suscripto Bueno Desglose Menos del día 15€ Anchoas artesanas Ojos Antoña Nollanes 19€ Habitas con morcilla 13 Bueno Algondigas de Boretus Vale No son de Boretus Las faves Con Boretus y foie 19 El pan sale a 1,70 Por persona Un Stee 2,60 Agua sin gas 5,60 Dos botellas Es decir A 2,80 cada una Precio razonable Y el café 1,80 Que el café En teoría Debería ir Incluido dentro del menú Pero bueno Yo no digo Ningún Porque tampoco cambia La vida mucho Por 1,80 Así que Aquí tenéis 94,40 Por una comida En la que se ha disfrutado De lo lindo No todo ha sido la leche Ni con todo Se ha tenido una sonrisa O oreja vieja Pero si diría Que en líneas generales La satisfacción Ha sido alta Mención especial A ese confit de pato Con la mermera de ciruela Vaya espectáculo El plato El flan de queso Memorable Las anchuas perfectas Mezcladas con el pimientito Con el aceite de la base Y luego que Venir a un restaurante Regentado por esta familia Esta familia de asturianos Y haber conocido Aunque muy breve Ya habéis visto Pero bueno Las cosas las cuento Transparentemente Como han sido Haber charlado Con Doña Julia Dos minutos Pues ha sido una experiencia Enriquecedora Un local más documentado En Madrid En el que se ha disfrutado mucho Tiene muchos en el canal Subidos Puedes dar un ojo a ellos Tienes también Mis redes sociales Aquí se enseñan cosas buenas Cosas malas Y hoy hemos tenido emociones fuertes Así que tocará Tocar a regresar en un futuro A revivir los platos Y precisamente Serán más vídeos Que tendrás Proximadamente Un poco más que añadir Recuerda suscribirte Y manita arriba Para que este vídeo Llegue a más gente Gracias de corazón Y como es habitual Nos vemos En el próximo vídeo Se hemos recogido Vamos a la cocina A ver si se lo toman bien Y damos el esperado Ahora Está puro, está puro ¿Verdad, Julián? Eh, nada He corrido maravilla Sí Me ha encantado Sí, sí, sí Muy bueno Sobre todo el El confinio de pato Con la melva de ciruela Súper, súper bien Nada, un gusto De verdad Te perdí No sé que hacemos una foto Sí Es mi viaje Muy bueno Abrazo Me encantaba Comía, eh Y no Pues He comido maravilla De verdad He disfrutado un montón Y nada Volver otro día A revivir el pan de queso Y otros platos Sí, yo coje en donde sigue bien, eh Por muchos años Gracias Un placer Bueno, chicos Así que sí Voy a echar una siesta I have a dream I have a dream That's all I need I'll make it happen With some work And belief Know what I want So I'll take it on I'll make mistakes Thanks a lot of times